¿El día de hoy ya están viajando a República Dominicana? Chuy nos compartió un poquito de cómo estuvo viajando desde Sonora hasta la Ciudad de México. Les hablo su amigo el Roger. Antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Exatlón Estados Unidos en cuarentena. Pero como han estado amigos, feliz mitad de semana, ya estamos en miércoles. El día de hoy al parecer teníamos el plazo del 1 de julio que estarían yendo a República Dominicana. Y justo en esta idea quiero conectar con la publicación que estuvo haciendo Just Kayla. Donde menciona lo siguiente. Publicó un pantallazo de la historia de Chuy. Que es como una... donde venía mencionando que estaba viajando a la Ciudad de México. Donde supuestamente el día de hoy estaban viajando ya a República Dominicana. Entonces esto nos confirma que estarían yéndose ya el 1 de julio, o sea el día de hoy, todos los participantes de Exatlón Estados Unidos. Se estarían yendo para estar grabando al parecer el 5 de julio. Y haciéndonos cálculos locos, pues al parecer estaríamos viéndolo quizá el 20. ¿O qué dicen amigos? También en el texto de la publicación menciona sobre Survivor México. Sobre cómo ya estaban allá, al parecer en República Dominicana, listos en la Romana. Por lo que esta información de Just Kayla o el pantallazo de Chuy. Descarta alguna información que estamos viendo correr por los grupos, como por algunas páginas, por algunos canales. Que mencionaban que en julio no se iba a grabar. E incluso en el mismo texto, Kayla lo aclara. Que sí, en julio sí se va a poder grabar de momento. Aunque algunas personas están mencionándome también que está habiendo como unos brotes nuevos en República Dominicana. Lo cual me estaría preocupando amigos. ¿Hasta qué nivel podría estar como en riesgo los atletas de Exatlón Estados Unidos? ¿O realmente qué medidas estarían tomando para realmente proteger a los atletas? Y justo con esto de las medidas, quiero conectar la segunda noticia que estuve viendo. Por cierto, recuerden seguir a Kayla en su página de Facebook, Just Kayla. Es la página que tiene 35 mil seguidores. No se nos olvide amigos, por si quieren saber toda la información a detalle. Ahora, como les digo, quiero conectar con la segunda noticia de la cuenta de Exatlón Estados Unidos. Donde viene con una descripción que dice lo siguiente. Ya estamos listos. Nuevos circuitos, nuevos premios y nuevas sorpresas. Exatlón Estados Unidos vuelve muy pronto por Telemundo. Por lo que ahora sí, esta publicación va totalmente de acuerdo con lo que se está en lleno. Ahora sí, ya hace totalmente sentido. Ya están listos. Ahora sí podremos decir que la producción ya está lista para la segunda parte de esta cuarta temporada. Entre los textos que vemos de esta publicación, dice lo siguiente. Los momentos difíciles nos han hecho más fuertes. Nos estamos preparando en cuerpo y alma. Estamos listos para regresar. La competencia número uno de la televisión hispana. Vuelve más grande que nunca. Nuevos circuitos. Y justo ahí quiero hacer una pausa. Al parecer la producción está haciendo como algunas modificaciones a los circuitos. Realmente no creo que sean nuevos circuitos. Realmente yo creo que los circuitos que ya estaban como por ejemplo el de Lodo. Van a modificarlo para que sea diferente. Para que esta forma no sea como en peligro de que estén los atletas. Entonces van a estar haciendo algunas modificaciones. Y le van a cambiar seguramente el nombre. Y ya sería un nuevo circuito. Pero me encanta que anuncien que están tomando medidas muy extremas. Como para evitar los contagios. Como nuevos circuitos. También habla sobre nuevos premios. No sé qué serían los nuevos premios. Está interesante eso. Nuevas sorpresas. También menciona. Es hora de terminar la batalla. Hexatlón muy pronto. Me encantó ese video. Simplemente es wow. Y ahora sí ya lo sentimos totalmente real. Ya lo vimos con Keila. Ya lo vimos con la producción. Pero como les digo. No sé qué medidas se están tomando. Yo digo. Repito. Lo de la cabaña debe ser un must. O sea. Deben quitar prácticamente la cabaña. El circuito de Lodo es otro. Lo del Hexavol es otra competencia que no puede estar en esta situación. Y me imagino que también los premios podrían estar relacionados. Quizá con algo familiar. Eso estaría increíble. Que los premios sean como que veas a tu familia. O platicas con tu familia. Porque ahorita en esta época. Como que van a estar preocupados. De que dejaron a su familia ahí en casa. Entonces yo quiero por ejemplo. Un Fernando de Lozada. Imagínense. Dejar ahí a su esposa embarazada. Entonces a él le gustaría muchísimo ganar un premio. De poder saber cómo está ella. Poder que los tengan actualizados. De qué está sucediendo en sus casas. Etcétera. Me parece que eso sería lo correcto de la producción. Que no sé. Que les montumieran al tanto de que su familia está bien. Etcétera. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero ahora sí amigos. Ya está totalmente cierto. Ya está muy cerca. Ya tenemos que el día de hoy. Se estarían lleno a República Dominicana. Ya tenemos que el 5. Se estarían lleno a. A ya iniciar grabaciones. Ahí en República Dominicana. Entonces ya estamos muy cerca. Ya es súper súper bueno. Súper súper este. Factible. Que ya está regresando a la televisión. Exatlón Estados Unidos. Por lo que será prácticamente de días. Ahora que por otro lado. Como les decía. Chuy es su republicano. Que oye ya me estoy yendo ya a la Ciudad de México. Porque ya estoy yendo casi a Exatlón Estados Unidos. Y ya en la Ciudad de México estuvo contestando algunas preguntas. Y eso lo hizo a través de sus historias. Donde estuvo grabándose como caminaba por la Ciudad de México. Como mencionaba que viajó desde Sonora hasta la Ciudad de México. Donde mencionaba donde aproximadamente se viene el encierro. Y ya con esto obviamente se refiere a Exatlón Estados Unidos. Y la dinámica interesante que hizo es una sesión de preguntas y respuestas. Donde los seguidores le preguntaban tal cual. Y él contestaba. Y mencionaba que lo más difícil de Exatlón es irte a República Dominicana. Privarte de tu libertad y seres queridos. Y eso de los seres queridos creo que sí es un tema importante. Es época de unión. Época de estar como al pendiente de tus familiares. Y yo me parece que lo correcto es que les dieran los premios. Ya sea con llamadas o algo así. O que literal ya tengan libertad de poderse comunicar con sus familiares. No como que dependan de... No sé yo siento que no puede ser un Exatlón normal. No puede ser un Exatlón que esté alejado de su familia. No en esta época. No cuando están en peligro sus familiares. Y puede estar sucediendo algo y ellos ni saben. Siento que deben ser como diferentes los premios o la dinámica. Pero Chuy también hablaba sobre la comida. Y es un tema que han mencionado muchísimo. Todos los atletas que salen de Exatlón a Estados Unidos. Que él menciona. Y la comida es mala. Misma que consiste en huevos cocidos, fritos y pan duro. O sea simplemente haciendo referencia a la comida. Comida que incluso ha llegado enfermada a Mac. Entonces no sé qué tan bueno sea. Como que también arreglen ese tema de la comida. Siento que es un tema que debe ser como solucionado. No sé. O sea no puede ser que los atletas se quejen siempre de la comida. Me acuerdo que desde Exatlón México en la primera temporada. Con Ana Lago también estuvo mencionando que la comida era malísima. Y que les daban muchísimo arroz. Entonces subían muchísimo de peso. Entonces creo que ese es un tema como que deberían arreglar muchísimo. Pero también Chuy estuvo mencionando que lo que más le gusta a República Dominicana. Son sus playas, su cerveza, sus papitas y su ambiente, su gente. Y por otro lado dio una información como muy interesante. Donde menciona que cuando firmó en Exatlón Estados Unidos primera temporada. A los tres días lo invitaron a Exatlón México. Aunque duraba ocho meses. Y está interesante eso. Cómo tuvo que decidir. O sea él hubiera encantado estar en cadena nacional. O sea en México. Pero finalmente se quedó en Exatlón Estados Unidos. Y obviamente para nosotros de Exatlón Estados Unidos es un acierto. Hubiera estado bien que tenemos a un Chuy aquí de este lado. Porque del lado de México hay muy poderosos. Como Daniel Corral y Ernesto Cázares en la primera temporada. Siento que hubiera estado dura también la competencia con él. Pero hubiera estado interesante verlo también en Exatlón México. ¿Ustedes qué opinan? Luego le preguntaron por sus redes sociales. Que quién las llevaría una vez que estuviera en Exatlón Estados Unidos. Y él dijo que obviamente que sus redes las está manejando un equipo de trabajo. Y su esposa para no estar tan ausente. Entonces de momento dejó material como para estar publicando en YouTube. Dejó material para estar publicando en historias. Para que nosotros las estemos viendo. Creo que hizo como el mismo método que hizo Denny. Denny Lavala cuando entró a la cuarta temporada. Dejó un buen de material. Incluso subía historias mencionando. Nosotros grabamos tres veces por día. Algo así. Y vamos a estar subiendo el contenido continuamente. Cuando esté en competencia. Pero sí lo aclaró que dejó mucho contenido. Y lo estaría manejando un equipo de trabajo y su esposa. Ahora que finalmente Erasmo compartió una en una de sus stories de Instagram. Una maleta Samsonite amigos. Por lo que ya está confirmando de esta forma. Que también está regresando a República Dominicana. Ya estamos llénonos. Ahora sí ya no hay como que cabida para que haya rumores. Nada de eso. El día de hoy ya se estarían llenos. Ya se están llenos. Ya están llenos. O sea yo me imagino en este horario. Realmente desconozco la hora que estarían partiendo. Pero el día de hoy salen. El día de hoy salen. Y es una noticia increíble. Díganme en los comentarios que opinan de las medidas que hoy de mis días vienen de tomar. Este de la comida. Todos se quejan de la comida de Exatlán Estados Unidos. Deberían arreglarla o no. Y del nuevo participante. Que creen que haga el nuevo participante lucirse. O creen que sea punto seguro para los rojos. No sé. Ahí díganme díganme. Pero bueno ahora pasando a los comentarios. En primer lugar queremos agradecerle por todo su apoyo amigos. Son increíbles. Me encanta leer tantos comentarios. Son geniales. Pero voy a comenzar a leerlo rápido. Amparo Rodríguez. Los rojos campeones. Eso llegan muy poderosos. O sea Amparo. Llega un Nate y un Tommy. Que van a estar de seguro en puntería muy finos. Y los hada. Que estuvo metiéndole cañón al gym. Patricia Vázquez. Ya que empiece que gane Tommy. Y si no. El güero de los rojos. Patricia. ¿Cómo estás amiga? Un abrazo. Un abrazo. Este. Yo creo que se refiere a Nate. Y también va a estar acompañada de Nona. Que es una de las rojas más poderosas. Y que va a llegar con una actitud muy 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 cañona. Pero un abrazo a Patricia. Si es Nate. Yo creo que se refiere a Nate. Quiere que gane Nate. Alba López. Voy con azules. Adelante muchachos. Eso es todo. Tenemos una contendiente de corazón. Rosa Martínez. Que también lleven un refuerzo para mis famosos. Dicho ahí Rosa. No sé qué tanto convenga para los famosos. O sea. Yo lo que mencionaba. El refuerzo de contendientes. Es que a veces. Ese refuerzo se convierte en punto seguro. Muchas veces creen que. Va a ser como. Ay me evita cansancio. O va a servir para el rendimiento. De los atletas. Pero no. Muchas veces terminan cediendo muchos puntos. Ahora imagínense. La combinación. Por ejemplo. Que llegue Malqueta. O Melanie. Y adicionado a. A este Toño. En lo que agarra el ritmo. Entonces van a ser tres puntos seguros. Ya viendo en un escenario muy extremo. Entonces no creo que convenga tanto para los famosos. No sé ustedes. Díganme. Tu Rosa por ejemplo. Que eres este famosa. Si realmente. Si les gustaría un nuevo integrante de famosos. Siento que sería punto seguro. No sé qué tanto les convenga. Ana Hernández. Ya menos lo tendremos con nosotros. Y espero que vengan con todo. Al si en mi equipo es azul. Eso es todo Ana. Un abrazo amiga. Eres genial. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Y si vienen con todo. Yo diría que de azul es. Que sería. Isaía. Chuy. Y la bala. Yo le digo que ellos tres van a regresar. Pero poderosísimos. También menciona. Thank you Roger. Tus comentarios nos fascinan. Y gracias porque nos estás poniendo al día. Saludos. Y tú cuídate también. Wow Ana. Muchísimas gracias. Me encantó leer este comentario. Un abrazo amiga. Eres genial. Donde les digo. Me encanta que pongan ahí mi nombre. Neta. Wow. Me encantó mucho. Muchísimas gracias Ana. Un abrazo amiga. Eres genial. Y ten un bonito día. Ten un excelente día. Rosa Martínez. Para mí que Alejandro y Yamilete rojos son las que van a la final. Si entre las rojas yo creo está entre Alondra y Yamilete. Yo diría. Entre ellas dos va a estar muy 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 reñido. Pero este. Yo me iría más con el tema de Alondra por la actitud. Por que es más aguerrida. Siento que Yamilete. Yamilete es buenísima. Anatómicamente es muy buena. Es muy veloz. Pero siento que en actitud le falta un poquito. Y tiene más actitud a Alondra. Que divide opiniones y todo eso. Pero a nivel atleta es muy poderosa. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Bienvenida al castillo. ¿Cómo estás? No queremos nuevos integrantes ahora. Que lo dejen para la nueva temporada. Exacto. Bienvenida. Muy bien. Muy bien. Me encantó tu comentario. Y si este. Y si estoy totalmente de acuerdo. A mí no me gusta que metieran a nuevos participantes. Y no es nada contra este. Toño. Que es el nuevo integrante. No es nada contra él. Me encanta conocer nuevos atletas. Me encanta que se den la oportunidad de probar a nuevos atletas. Pero. Siento que fue un error. Siento que fue un error exponer a un nuevo participante. Siento que fue un error meter a nueva gente. Ahorita que. Está el tema del coronavirus. Ahorita que no pueden estar tantos conglomerados. Meten a un nuevo integrante. Y van a ser más personas. Obviamente. Siento que eso es un error. Pero. No sé cómo le está bien el extracción a Estados Unidos. Les digo. Si el objetivo fue como extender la competencia. Me imagino que lo más sano hubiera sido. Que. No sé. No eliminar una semana o dos. En lugar de estar metiendo a nuevos participantes. Que también se divide opiniones de que van a entrar justo a esta altura de la competencia. Mientras que el resto de los participantes ya recorrieron lo demás. Entonces Toño ya llega un poquito adelantado. No es tan bueno. Si hubiera sido un sustituto. Un reemplazo de alguien. Hubiera estado bien. Pero es refuerzo. Es refuerzo tal cual. Así de que llega y es refuerzo. Pues no. Está mal. O sea. Yo lo vi mal. No sé. También estoy como del castillo que no queremos nuevos integrantes. La verdad. No sé. No me encanta. Mirna Alejandra García. Esos. Esas videollamadas pueden ser de algunos días. De hecho. Ya conectando con el programa de julio. Creo que yo creo que sí fue. Ya grabado. Como dices Mirna. Pero me preocupaban las insinuaciones. ¿Por qué? Porque eso ya lo habían hecho en junio. Decían. Muy pronto. Y bueno. Más bien lo hicieron en mayo para junio. Todo el verano. No sé si recuerdan. Eso fue como un. No lo vamos a grabar en mayo. Y después en junio. Muy pronto. No lo grabaron en junio. Y luego veía este de en julio. Este. Yo les digo a los atletas que sigan entrenando. A mí se me hacía como que iban a extender el plazo. Qué bueno que no lo hicieron. Qué bueno que ahorita ya están llenos a República Dominicana. Pero por eso lo decía. Porque simplemente yo percibía como que iban a extender el plazo. No sé. O sea. A mí me dio como miedo. Evelyn Cruz. ¿Cómo estás amiga? Un abrazo. Los azules están completos y sanos. Y los azules siempre le envían lo mejor. Los famosos están en desventaja numérica. Y siempre le envían leña. Lo de la cabaña. Entiendo que la deben hacer mejor. Dividir en cuartos. Y poner camas. Un baño para damas. Y otro para caballeros. Y la alimentación mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Evelyn. Me encantó tu comentario. Si los famosos ya son desventaja numérica por dos. Esa es una desventaja enorme. Pero también puede ser ventaja. Si lo ves del otro lado. Pues quedan mejores. Quedan los mejores. Y azules van a estar teniendo más número. Pero quizá no a los más poderosos. O sea. Entre ellos está la dividida opinión de Melanie. Por ejemplo. O de Keta. O también de Toño. No sé cómo llegue. Pero van a estar cediendo puntos. Eso se los firmo amigos. En esta primera semana. Ellos van a estar cediendo puntos. Entonces no es tan buena esa ventaja. Ahora que lo de la cabaña. Estoy totalmente de acuerdo. Yo que la quitaría. Quitaría. No como que arreglen la cabaña. No. Que la quiten. Ya de plano. Que ya la quiten. Y que sean dos fortalezas. La verdad. O sea. No vamos a tener un hexatlón normal. No debemos de tener un hexatlón normal. Como que. Ay. Los voy a tener separados de su familia. Ay. Los voy a tener sin comer. Los voy a tener con comida fea. Pues no. Porque la situación mundial. Está muy cañona. Para como estarlos exponiendo. A situaciones extremas. A medidas extremas. Entonces. Debe ser un hexatlón muy light. Que se fije más en la competencia. Que ponerlos ahí a reto. De si comen o no. Siento que deben hacer así. No sé. Ustedes qué opinan. La cabaña. Yo la quitaría. Y de hecho ya para una quinta temporada. Que la quiten. No me late la verdad. Brendis Guy. ¿Cómo estás amiga? Brena. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Un abrazo Brena. Eres genial. Y es que a Brena la ubicamos ya. Desde hexatlón México. Nos ubica de todos los realities. Que hemos hablado. Muchísimas gracias Brena. Mi top 5. Número 1. Chelly. Número 2. Valeria. Número 3. La Pantera. Número 4. Yamilet. Y número 5. Denny. Wow. Me encantó. Creo que están todos los que se me ocurrirían a mí. Sí. En orden. Chelly. Valeria. La Pantera. Sí. Yamilet. Y Denny. Wow. Sí. No. Sí. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias por tu top 5. Me parece que yo opinaría casi lo mismo. Está muy certero. Brendis. No manches. Me encantó. Muchísimas gracias. Brendis. Un abrazo. Eres genial. Pero bueno. Esos son los comentarios amigos. Este. Díganme. ¿Qué están opinando del 1 de julio? Díganme. ¿Qué medidas deben tomar? Recuerden también suscribirse al canal amigos. Y activar la campanita de notificaciones. Eso es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Pero ya estamos muy pronto. Ya estamos a 15 días prácticamente. O 20 días más bien. Que empiecen ya transmisión. Esperemos que ya estemos muy pronto viéndolo. Pero aún así. Me despido amigos. Muchísimas gracias por vernos. Los quiero. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Chau.